Una banda que se gesta justamente casi como a la vuelta de la democracia y ha significado mucho porque uno podría decir que todo el momento que vive la música local con el fenómeno de la música indie, tuvo, digamos, los abanderados de la música del rock mendocino fueron los enanos, continuaron con ese trabajo de los Caramelos Santos y ahora la continuidad que tienen los artistas mucho más jóvenes. Entonces es una pérdida muy grande, la verdad que uno porque lo transita con tristeza y dolor de que entendiendo que el marciano era una persona muy joven y entonces, bueno, la verdad es que justamente creo que esa es la tristeza. Diego, pudiste verlo por última vez en el Wayne Rock, ¿no? Sí, sí, fuimos con mi familia y algo muy especial porque fui con mi hija que no los había visto, tiene 16 años y la verdad que fue muy emotivo porque, digo, pensar que esa gira comenzó acá en el Wayne Rock, terminaron, creo que volvieron hace 15 días, yo la verdad que los seguía mucho a través de las redes sociales, por el afecto y el cariño que siento por Felipe y por el marciano, así que la verdad que fue la última vez que los pude ver. ¿Cómo lo viste, cómo estaba en ese momento? No, fenómeno, la verdad que aparte, digo, el entorno de lo que hacen en el Wayne Rock es maravilloso, al pie de la montaña, sonando los enanitos, era casi una poesía, o podríamos decir una canción, porque tener, digamos, ese marco donde se realiza el Wayne Rock y tener justamente a los enanitos verdes iniciando su gira que lo llevó por México y Estados Unidos, la verdad es que fue maravilloso ese concierto, ¿no? Diego, compartían la pasión por el fútbol también. Sí, la verdad es que hincha del Atlético Argentino y hace, ayer recordábamos con algunas fotos, porque fuimos, su papá fue presidente del Atlético Argentino, una persona muy querida también, los canteros son de buena gente, buena familia, y entonces la verdad que compartíamos el ser hincha del Atlético Argentino, fuimos a la cancha, le entregamos una placa, hay una foto con los chicos de las inferiores, hay unas fotos con su papá también, con la camiseta, así que el afecto por eso, ¿no? ¿Cómo era Marciano fuera del escenario? Porque muchos mendocinos lo conocemos arriba del escenario, ¿cómo era fuera del escenario? Tuviste oportunidad de estar muchas veces con él. Bueno, hemos trabajado en varias oportunidades, que estuvimos haciendo shows con los enanos, ya sea en la provincia o en la fiesta de la cerveza, y la verdad es que fuera del escenario, yo tengo una anécdota que es cuando hacíamos el programa Barrio Le Parc, una familia comenzó a cantar, la mamá, el papá, sus dos hijos, y ellos eran de Bolivia y se habían instalado acá en Guaymallén, son de Bolivia, están instalados ahí en la calle Comenzoro, y su sueño era tocar las canciones de los Enanitos Verdes. Entonces, tocaban en la fiesta de la cerveza, y la verdad es que me acuerdo que Alfredo los conoció, y me dijo, invítalos, me dice para que vayan a conocer. Bueno, hay un video, que seguramente lo vamos a subir hoy día, donde la familia entera es recibida por Marciano y por Felipe, y donde incluso Marciano le dice, ¿por qué no hacen Lamento Boliviano en Quechua? Entonces, la verdad es que son esas cosas de una familia que aprendió a hacer música con un programa cultural de la provincia, y terminaban justamente juntos a los Enanitos Verdes detrás del escenario, así que esas particularidades creo que tenía el Marciano, que era un tipo que podía tranquilamente, junto con el Felipe, caminar por las calles de Mendoza y sentir justamente el afecto de todos nosotros. ¿Ya está todo listo acá para que a las 9 empiece la despedida? Sí, la verdad es que nosotros hemos acompañado la iniciativa de la Ministra Honora Vicario, que justo la noticia de ayer nos encontró en la Feria del Libro, juntos participando de un acto, así que yo creo, y agradecer también justamente y felicitar la iniciativa de la Ministra de Cultura y Turismo de la provincia y el Gobernador por justamente propiciar que la familia aceptara también que hoy se realice esta apertura de puertas del espacio de la cultura de Mendoza para despedir a uno de los íconos populares de la provincia.